Que el clan Kardashian es noticia siempre por algo lo sabemos todos. Kim y sus excentricidades, los líos amorosos de Kendall o el cambio radical de Kathleen. Noticias, rumores y demás historias para llamar la atención de sus miles de seguidores. Pero ¿quién es la que ha copado las portadas de muchos medios esta vez? Pues ha sido la pequeña Kylie, la menor del clan Kardashian Jenner, se graduó en secundaria y lo celebró por todo lo alto junto a su familia y amigos. Modelos, cantantes y deportistas fueron algunos de los invitados a esta fiesta sorpresa que había organizado Kris Jenner. Un evento que calificó en sus redes sociales de inolvidable. Kylie Jenner siempre ha sido muy criticada por hacer cosas que no eran acordes a su edad. Y es que no olvidemos que todavía tiene 17 años y hasta hace dos días aún iba al colegio. Fue ella la que en el reality que protagoniza junto a su familia reconoció que había crecido demasiado rápido. Así que esperemos que con esta confesión ella con su título haya madurado y comience a disfrutar de su juventud. ¡Gracias!